Tras la situación emergida en la semana anterior con respecto a los misiles lanzados por órdenes del gobierno de los Estados Unidos hacia el país de Siria, la amenaza de Irán y Rusia con el fin de apaciguar conflictos y el temor mundial por una tercera guerra, un país que debe estar preocupado ante esta situación es el nuestro, México. ¿Por qué? ¿Sabes lo que es el ASPAN? La alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte. Es eso, protección tanto militar como económica, estratégica y también de índole comercial por parte de los países que conforman América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, en caso de declarársele la guerra a Estados Unidos, no solo sería este país, sino a sus aliados, y también a México y Canadá. Ahora, tomando en cuenta que las relaciones con el país norteamericano están peor que nunca, estos despreciarían la ayuda mexicana, en cualquier aspecto, pues para ellos no sería útil. Entonces, ¿México se leería con Rusia? Difícilmente. México en los últimos años ha establecido una relación con la ex Unión Soviética en cuestión comercial. Tanto la importación como la exportación de ambos países se vio en aumento en 2014. De igual manera, México consumió fuertes cantidades de armamento bélico en el sexenio pasado del sistema político mexicano. Pero para Rusia, México solo sería un pajarito mensajero sobre la estrategia del país vecino. México en algún momento actuó como proveedor de información alemana a los Estados Unidos. De igual manera lo podría hacer para beneficiar a Rusia. Pero esto solo provocaría el destrozo permanente de los tratados de México-Estados Unidos, como el Telecán y el Alca, haciendo una economía mexicana dañada a totalmente desgarrado. Entonces, al ser México el patito feo de la guerra, entre potencias tendría que utilizar su armamento, su equipo militar, sus reservas, su poder judicial y su ejército nacional, para repeler a los ejércitos y bandadas extranjeras que quisieran pasar inadvertidas por el país azteca, con el fin de llegar a los Estados Unidos. Por otra parte, los ataques nucleares no son tampoco de mucha ayuda. Contaminación, radiación y enfermedades podrían llegar a estados del norte de México, como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, entre otros. Haciendo que aquellas tierras fértiles, de los cuales se aportaban al Producto Nacional Bruto, que ya estaba extremadamente reducido, afectará. Al igual que el hecho de la gran cantidad de dinero que se repartiría al Ejército Nacional de Protección, como consecuencia, bajando la inversión en el sector salud y la educación, haciendo de México un país con una esperanza de vida de 40 a 50 años, y una tasa de desempleados por un alfabetismo de más del 60%. Viendo otra perspectiva, en la cual Estados Unidos necesitara de México y sus recursos, la población mexicana se reduciría incluso hasta los 100 millones de habitantes. El abuso continuo del uso de recursos de México como combustible, recurso humano como científicos e ingenieros harían que sólo el país americano se beneficiara. Entonces, ¿sólo serán perspectivas malas? Principalmente, México recuperaría el territorio perdido. ¿Por qué? Porque según el acuerdo firmado por don Manuel de la Peña y Peña, éste cedía el territorio, siempre y cuando no dejara de ser nunca territorio mexicano. Es decir, acceso a los habitantes de ambos países, comercio libre entre ambos y que no se viesen envueltos en una guerra. Ninguno de los dos. Pues esto apeligraría a los pobladores tanto de uno como de otro país, acabando con los fines pacíficos que tenía el Tratado de Guadalupe. Así que como consecuencia, México recuperaría el territorio simplemente con hacer una petición. México podría explotar más que nunca su petróleo, pues en pleno acto bélico mundial, los clientes estallarían a más no poder, incrementando descomunalmente la economía de México. La violencia interna se detendría, pues tanto poderes del gobierno como cárteles de narcotráfico se enfocarían a la protección de sus tierras, de su pueblo y de su gente, pues si México actuase como independiente en una guerra, sería en contra de los extranjeros con fines nocivos. Habría menos importación y se aumentaría la producción nacional, al mismo tiempo la exportación. Con la excusa de que los países socios comerciales internacionales de México estarían en plena guerra mundial, México tendría que producir y abastecer a su nación con productos propios, al igual que cumpliría con la exportación hacia otros países, y se comenzaría a renombrar en el mercado mundial entre los líderes. Existen tanto pros como contras, pero siempre será mejor que solo sean hipótesis, y esperemos nunca podamos llegar a saber lo que podría pasar en caso de una guerra entre estas dos potencias mundiales. Espero que te haya gustado el video, yo fui Ryder Back, y te espero hasta la próxima.